Y mucha atención que la organización del Tour de la Avenida ha invitado oficialmente a la Selección Colombia de Ciclismo Sub-23 para estar en la competencia que arrancará el próximo 18 de agosto. La nómina del equipo nacional en esta categoría está compuesta por Germán Chávez, Cristian Camilo Muñoz, John Anderson Rodríguez, Álvaro Jodec, Wilmar Paredes, Sergio Andrés Martínez y Egan Bernal. El técnico del equipo estará entregando la nómina oficial días antes de la competición. También Colombia ha sido invitada por cuarto año consecutivo tras el título de Miguel Ángel López en 2014, pero participa en esta carrera desde mediados de los 70. Colombia ha logrado cinco títulos en 1980 con Alfonso Flores, Martín Ramírez en 1985, Nairo Quintana en 2010, Esteban Chávez en 2011 y Miguel Ángel López en 2014. Serán nueve etapas en el recorrido de 2017, tres de ellas con alta montaña.